Hola, mi amor. El principio fue ese viejo. Párate, te mando a la paramos. Ya te dije que nada de celos para tener todo esto. Tienes que enseñar a compartirme, mi amor. Para la sacrificio, mi amor. Sí. ¿Pero puede ser? ¿Qué estás haciendo aquí? No dejaste la puerta abierta, ¿verdad? No, no lo sé, no me acuerdo. ¿Puede ser? ¡Amor! ¡Pamela, ¿qué está pasando aquí? Amor, perdón. No pensé que fueras a llegar tan pronto al departamento. No te hagas tonta. ¿Quién fregados es esta persona? ¿Y en el departamento qué te estoy pagando, Pamela? No, amor, no es lo que tú crees. Solamente un amigo de la universidad, ¿verdad? Mira, mira. Seré más viejo que tú, pero no estúpido. A ver, ¿quién fregados te sigue pagando todos tus lujitos, eh? Porque yo, yo me voy. Me voy. No, no, espérate. Déjame explicarte, por favor. No, no. Déjame. Quítate de aquí. ¿Ahora qué vamos a hacer? Pues no lo sé. Búscate otro. Jesús, ¿en dónde estabas? ¿No ves la situación en la que estamos metidos? Mírame nomás. Mira mis uñas. Mira mi cabello. No tengo ni un solo centavo. Y eso no es solo. Me van a correr de la universidad. ¿Y eso qué importa, Pamela? ¿Dónde quedan nuestros viajes, nuestras comunidades? ¿El departamento cómo lo vas a pagar? ¿Eso es donde podemos hacerlo de nosotros? Sí, está bien. No te preocupes, amor. Ya ando viendo eso con unas amigas. A ver si tienen padres de dinero. Eso sí, que no estén viejos y asquerosos. ¿Sabes qué? También puedes encontrar aplicaciones donde hay gachugars. También hay de eso, ¿no? Pues hazte un perfil y empieza por ahí. Ok, amor. Tendré que hacer eso del perfil. Ya verás que va a resultar algo. Ok, mi amor. ¿Aún nada? Ay, amor. Pues el único que está por nuestra zona me ha estado contestando. Y parece muy interesado en mí. Bueno, entonces apúrate con eso. Ya hace falta que empiece a soltar dinerito. ¿Cuánto antes? ¿Y cómo es? ¿No es muy viejo? Pues solo tiene una foto de perfil de su cuerpo. Se tapa la cara. Pero la verdad no está tan tan mal. Ni siquiera creo que sea su verdadero nombre. Pero de que cae redondito conmigo, cae. No te preocupes. Hola, hola. ¿Qué? ¿Cómo te fue? Al parecer muy bien. Espero que te hayas acordado de mí. Ay, amor. No sabes. El viejo está tan emocionado que ha gastado miles de pesos en mí. Y mira. Te traje este regano. Y eso no es todo. Ven, toma esto para que te compres algo lindo, amor. Ay, gracias, mi amor. De verdad que no tenía nada de dinero. Mis padres ya no me están dando para nada. Yo creo que a mi papá le está dando muy mal en la empresa. Porque todo está mal en la casa, Pamela. Ay, amor. No te preocupes. Ya tenemos esta minita de oro. Y adivina qué. Ya está pagando el alquiler por adelantado. Y a cómo van las cosas, podemos irnos de viaje del que tanto has querido. Porque este sí está soltando buen dinero. Perfecto, mi amor. Justo lo que necesitábamos. Eso sí, amor. Te vas a tener que ir porque ahorita va a venir. Compré vino. Y me voy a estrenar una lencería divina para ver si sí le sacamos ese viejecito. Muy bien. No se diga más. Ahorita me voy. Mucha suerte, mi amor. Esa mejor. Lo sé. Salud. Salud. Vaya, vaya. Qué bonito departamento tienes. Por cierto, ¿no te faltó dinero para el alquiler? Ay, no, no. Por eso ni te preocupes. Ya está todo arreglado. Pero eso sí. La verdad, tengo muchos gastos en la universidad. Cosa que pagar. Que la verdad me tiene bastante preocupada. Ya sabes que para ti es lo que quieras. Pero antes, quisiera saber si tienes algún noviecito o si andas con alguien. Ay, no, claro que no. ¿Por qué la pregunta? Tú ya sabes que a mí me gustan los hombres maduros, así como tú, que saben lo que quieren. Bueno, porque no me gustaría que anduvieras con alguien más. Quiero que seas mía nada más. ¿Entendiste? Sí, 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 ya sabes. Tú no te preocupes por eso. Salud. Bueno, Jesús, te estoy esperando. Tengo algunas sorpresas para ti. Este viejo sí que ha sido grande conmigo. Ay, está bien, amor. Aquí te espero. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo tú aquí? No te esperaba hoy aquí. Quise pasar a verte. ¿No se puede o qué? No, no es eso. Anda, pasa. Tenía tantas ganas de verte. Ya te extrañaba. Sí, sí, sí. Está bien, pero solamente déjame enviar un mensaje. No, 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 no. Dejame eso. ¿Qué es lo que está? Mi amor, ya llegué. Ábrame. ¿Quién es? No lo sé. Déjame ver. Pero te dijo, mi amor. No es lo que tú crees. ¿Cómo que mi...? ¿Puede ser, papá? Jesús. Entonces tú... Jesús, por favor, dime que no es su padre. Entonces tú eres la novia de mi hijo. Algo raro me parecía aquí. Tú sabes algo de esto. Bueno, quizá. Pero papá, tú has estado saliendo con Pamela. Le has estado dando todo ese dinero. En la casa ni siquiera teníamos que comer. Además, ¿cómo le pudiste haber hecho eso a mi madre? No sé por qué entiendes algo de eso. Pero lo vamos a averiguar en la casa. Yo me largo. Jesús, te juro que yo no sabía nada de esto. ¿Sabes qué? Lo mejor es que yo me voy a mi casa. Jesús, por favor, deja de invitarme, hablemos. No, Pamela. ¿Sabes qué? No quiero hablar contigo lo que pasó. Estuvo muy raro. ¿Pero qué pasó con él, con tu padre? Pues, ¿qué va a pasar? No aguantó la culpa. No podía ni mirarme a los ojos. Le tuvo que decir todo a mi madre. Ella está destrozada. Le contó todo lo que hacía en esas aplicaciones. ¿Sabes qué? Esto está mal. Ajá, pero no parecía importarte cuando disfrutábamos el dinero los dos, ¿no? Pues sí, pero eso era antes. Antes de saber que mi padre le quitaba el dinero a mi madre para dejártelo a ti o a cualquier otra jovencita. ¿Cuántas familias no hemos destrozado haciendo eso? ¿Sabes qué? Se acabó. No, Jesús, no, por favor. Lo siento. Te deseo mucha suerte. Espero que puedas seguir adelante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.